de fortalecerse y reinventarse en muchos sentidos. ¿Reinventarse cómo? Ampliarse. ¿Ampliarse con qué? Incorporando otros sectores. ¿Cómo cuál? No solamente los partidos políticos. Grupos de ciudadanos, grupos de estudiantes, grupos de profesores, intelectuales, sindicalistas, trabajadores, campesinos. Es decir, lo que está en cuenta... ¿Y hay voluntad en esos sectores que tú citas para irse a la organización? No solamente la hay. Es que tiene que existir y tenemos que apelar a ella. En este momento lo que está en juego no es una candidatura. Y eso es lo que como sociedad tenemos que asumir. Este no es un tema de que si se va a perder un poder, un cargo, una posición en una contienda electoral. Lo que está en juego es que estamos perdiendo la república. Estamos perdiendo la nación, lo que más queremos. Y esto es un momento de entender que en efecto hay dos modelos de sociedad. Hay dos formas de concebir la vida y de entender y respetar al ser humano. Aquí, cuando el presidente Hugo Chávez ha dicho que quiere a los pobres, yo digo, claro, bien pobres. Los quiere bien pobres. Quiere un país de una sociedad dependiente del Estado con la mano extendida. Porque si te portas bien te doy y si te portas mal te quito. Nosotros y yo creo una sociedad... Pero no le ha ido mal así. Porque ha ganado la elección a la que se le han presentado. No le ha ido mal a él y seguramente no le ha ido mal al grupo que está con él en la cúpula del chavismo. Pero a Venezuela le ha ido muy mal. Un país que tendría que estar de primero en América Latina, en desarrollo, en investigación, en educación, en turismo, en producción, en nuestros sectores agrícolas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los hospitales, las escuelas, la inseguridad? Tú recorres nuestro país y sentimos que se nos caen los puentes como se nos caen todas las instituciones. Entonces, ¿cómo podemos hablar que el país está bien viviendo una época de bonanza económica como la que no tuvimos nunca? Perdiendo una oportunidad histórica. Ahora, este tiempo tenemos que recuperarlo y tenemos que aprender. ¿Qué hacer frente a eso según tu criterio? Luchar. Luchar con convicción. Saber que aunque haya un modelo que pretende dominarnos, dividir a los venezolanos, ponernos a confrontarnos entre unos y otros, que nos ha hecho perder la confianza en el venezolano y a veces en nosotros mismos. Es el momento de creer, de confiar y de luchar. Cuando a un pueblo le cierran la posibilidad de ejercer la soberanía por el voto y de respetarlo, estamos obligados a recurrir a la resistencia ciudadana que es constitucional y que es la forma de defender esta constitución. Tú me dices, ¿cómo se come eso? Protestando, elevando la voz, marchando, movilizándonos, defendiendo cada uno su derecho. Tu casa es tuya, tu negocio es tuyo, tu empleo es tuyo, tu universidad. No permitas que te la penetren, que ideologicen la educación de nuestros hijos. En contra de los consejos educativos, en contra de los consejos trabajadores, no podemos permitir que nos arrebaten nuestro derecho a decidir nuestro futuro. Ok, gracias María.